Hola Cámara Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, esta es la tercera parte de la construcción o ensamblado de este mini cuadricóptero para vuelos en interiores y exteriores, en este caso esto lo vamos a convertir en un dron de carreras, mini dron de carreras en este momento no tiene la cámara instalada así que es únicamente un dron para vuelos en interiores o exteriores en línea de vista, en la siguiente parte cuando seleccionemos miremos cual de estas tres cámaras es la más liviana para ponérsela a este dron ya será un dron de carreras o un mini dron de carreras como tal, en los videos pasados ya les enseñé lo básico, lo fundamental para ensamblarlo, los conceptos básicos y también algo sobre el controlador, también vimos como hacer el bin y la sincronización entre el control remoto y el controlador de vuelo que viene con un receptor incluido, así que vamos a pasar a mirar lo que es la configuración más importante que debemos hacer en este controlador de vuelo utilizando CleanFlight, este pequeño controlador de vuelo ya viene con una pre configuración cuando lo compremos con la cual seguramente vamos a poder hacer unas pequeñas, pruebas yo ya intenté hacer un pequeño vuelo con la configuración con la que viene por defecto, vi en su configuración interna que la velocidad o PWM de los motores está en mil, no es suficiente revoluciones para hacer volar un cuadricóptero de estos pequeños, mínimo debería estar en un rango de 20 o 32 mil revoluciones por minuto, entre más pequeño sea el motor mayores son las revoluciones que este debe realizar para poder lograr un vuelo, así que con la configuración de mil revoluciones simplemente pude lograr un pequeño sobrevuelo teniendo casi que la palanca al máximo, así que vamos a pasar a mirar la configuración en CleanFlight y para ello vamos a comenzar por descargar la aplicación que se llama CleanFlight, para ello vamos a necesitar el navegador Chrome, es indispensable, si ustedes no utilizan ese navegador pues no lo van a poder utilizar o hacer o configurar su controlador de vuelo y la mayoría de los controladores de vuelo que vienen hoy en día para estos mini cuadricópteros, así que ingresamos por las opciones de aplicaciones de nuestro navegador de Chrome y vamos a buscar la aplicación que se llama CleanFlight y simplemente a través de Chrome completamente gratis la podemos descargar y la abrimos, aquí ya la tengo abierta, así que vamos a pasar a conectar nuestro controlador de vuelo a través de un mini USB, listo, cuando en ocasiones conectamos cosas al computador por vía USB y no las detecta o reconoce el computador, abajo en la parte derecha de abajo nos va a salir un aviso, no reconoce esta unidad, algo así saldrá, entonces en este caso aquí la aplicación tiene la opción donde estoy señalando con el mouse, aquí donde estoy señalando con el mouse dice última actualización del programa AllDrive CP210X, lo descargamos y lo instalamos y listo, ahora como ya estoy conectado aquí al pequeño controlador de vuelo simplemente le doy conectar, listo, ya estoy conectado y vamos a quitar a mi amigo par de aquí y ponerlo a un lado, él es un poquito metido y metiche y yo no sé qué hace por ahí observando todo lo que yo hago, si yo muevo el controlador de vuelo pueden ver que en la pantalla efectivamente hace los mismos movimientos que yo esté haciendo, lo primero que vamos a hacer, generalmente mucha gente calibra la board sin ponerla en el cuadricóptero, yo pienso que la calibración se debe hacer cuando tengamos el controlador de vuelo ya instalado en nuestro cuadricóptero, por muchas razones en este caso, por ejemplo yo pegué mi controlador de vuelo con cinta doble faz y por alguna razón está como doblado o echado para un lado, ahí más o menos pueden ver que el controlador de vuelo está como echado más hacia la derecha de ustedes, así que lo mejor es calibrarlo cuando ya lo tengamos montado en nuestro pequeño cuadricóptero o drone, así que ponemos nuestro cuadricóptero en una superficie lo más plana posible y le damos aquí en la opción calibrar, calibrate a acelerómetro y él fácilmente le da va a calibrar y listo, aquí no hay ninguna opción de guardar, generalmente cada vez que cambiemos de ventana aquí en click flight debemos darle guardar, ahora pasemos a la segunda ventana que se llama puertos, si por alguna razón ustedes de pronto cambian el software o actualizan la versión de su controlador de vuelo, muy seguramente esta opción que estoy señalando aquí es que se llama Serial RX va a estar desactivada, esta opción debe estar desactivada como pueden ver aquí y esta otra opción, la primera que se llama UART 1, esta por nada del mundo la hayan a mover, esta es la opción que utiliza para conectarse al computador, si ustedes la desactivan y guardan ese valor no van a poder configurar o volver a conectar su controlador de vuelo al computador a no ser que vuelvan a reinstalar nuevamente el controlador de vuelo aquí a su plaqueta, algo que se puede hacer pero es un poquito enredado, así que como pueden ver así es como debe quedar esta primera pantalla de puertos con la opción Serial RX activada ya que es a través de esta opción que el controlador de vuelo se comunica con el receptor de radio o del mando que tiene incluido esta pequeña guarda, así que así como está, está bien, en este caso yo ya lo tengo activado así que no debo darle Save, vamos a pasar a la segunda opción de configuración, aquí vamos a ver cómo deben estar la mayoría de los parámetros, muchos ya están configurados desde fábrica, vamos a utilizar la configuración Quad X que es básicamente la configuración en X que están viendo aquí, otra de las opciones importantes que deben estar activadas es esta donde estoy señalando con el mouse, motor stop, básicamente me dice que los motores cuando conectemos la batería no deben comenzar a girar a no ser que nosotros armemos, así que para eso vamos a utilizar una palanca de nuestro control remoto o mando para armar los motores, la segunda opción que dice One Shot 125, esta debe estar desactivada ya que esta se utiliza cuando estamos utilizando un ESC o controlador de velocidad de motores, en este caso como estamos utilizando motores con escobillas y no estamos utilizando ESC pues esta opción no la necesitamos y la tercera opción que está aquí en verde, lo que nos permite es desactivar o desarmar completamente los motores sin importar en qué nivel de potencia tengamos el mando, si de pronto por alguna razón por emergencia tenemos el mando en el máximo, estamos volando y se enreda y se va el cuadricóptero contra un palo, lo ideal es inmediatamente detener motores, dos formas rápidas de hacerla y es básicamente llegar la potencia hacia abajo e inmediatamente desarmar el cuadricóptero, esto para evitar de pronto ir a quemar uno de los motores y las demás opciones que tenemos aquí son básicamente para configurar los valores máximos y mínimos de potencia, eso luego lo vamos a configurar dependiendo de los valores que mande el control remoto hacia el controlador de vuelo, es que vamos a seleccionar los valores mínimos y máximos, luego tenemos aquí una opción de batería activada, esta básicamente no la necesitamos ya que no tenemos ninguna alarma visual o auditiva en ese controlador de vuelo que me diga si la batería está baja, en este caso vamos a tener que utilizar de pronto cronómetro y cronometrarlos para no ir a volar de más, si volamos de más vamos a acabar la batería en nuestro cuadricóptero y va a ser imposible recuperarla, así que esos son los valores más importantes de esta tercera pantalla llamada configuración, vamos a pasar a la siguiente, en esta opción me permite configurar qué hacer en el caso de que perdamos rango con el control remoto, aquí la mejor opción es decirle que simplemente haga caer el cuadricóptero por seguridad, eso es lo mejor que podemos hacer cuando perdemos el rango con nuestro control remoto, si nosotros le decimos como es el caso que tenemos aquí que LAN, entonces él lo que va a hacer es comenzar a descender automáticamente pero qué pasa si de pronto está venteando muy duro, pues obviamente él no va a descender completamente de esta forma sino que si está venteando muy fuerte el cuadricóptero va a ser llevado cada vez más lejos, así que esos son los casos en los cuales perdemos alcance con el control remoto y fuera de eso vemos que el cuadricóptero sigue volando, sigue volando y sigue volando, así que para mí personalmente la mejor opción es cáigase de una, obviamente esto puede hacer que nuestro cuadricóptero caiga y se dañe pero al menos lo vamos a poder recuperar para arreglar, peor es si él se va volando y no lo recuperamos ni siquiera para arreglar, así que aquí lo voy a dejar en drop, cáigase inmediatamente, pierda alcance con el mando, le doy guardar, espero a que guarde y vuelva a arrancar, listo, ahora pasemos a lo que es la tercera pantalla, en esta tercera pantalla es que podemos realizar las configuraciones de PID, aquí básicamente se cambian los valores principales que hacen que el cuadricóptero se mantenga lo más estable posible, PID significa proporcional, integral y derivativo, los que estudien de pronto ingeniería van a escuchar esos términos de proporcional, integral y derivativo, cuando vean de pronto una clase de control, así que por defecto voy a dejar los valores que trae, muy seguramente de pronto más adelante yo cambio lo que es el jaw rate, el jaw rate lo que me determina es que tan rápido el cuadricóptero gira, de esta forma, digamos que en mi cuadricóptero que tan rápido gira en este sentido, esto me permite realizar de pronto giros muchos más rápidos, en este momento se está en un valor de 0,50 que yo creo que es más o menos aceptable, los demás valores voy a dejarlos así por defecto a ver qué tal vuela esto con los parámetros que viene de fábrica, y esta es otra de las ventanas muy importantes que tienen que ver con el receptor de nuestro control remoto, aquí donde dice channel map es básicamente establecemos la configuración o el mapeo de nuestro control remoto, es decir tenemos que mirar en el pdf nuestro control remoto o a través de la configuración interna, mirar a ver cómo está mapeado, es decir cómo el control remoto manda su señal hacia el receptor, en este caso por defecto está en AETR1234, es decir que primero manda la señal de alerón, luego manda la señal de elevador, luego la señal de truter o potencia y luego la señal de roll, en esta orden estaría enviando este control remoto en particular los datos al receptor, ya esto depende de qué control remoto tengan ustedes y otro dato muy importante es en específicamente con este pequeño receptor, abajo si bajamos y bajamos debemos seleccionar la segunda opción que dice Rx Serial y donde dice Serial Receiver Provider Spectrum 1028, es así como funciona este receptor y si cambian y si no ponen los parámetros así, Spectrum 1024 y Rx Serial no va a funcionar, no sé por qué en la página donde venden esta tarjetica dice que pongamos RxPPM, inicialmente estuve yo haciendo esa configuración con RxPPM y no logré que esto funcionara, así que en Rx Serial es que funciona, entonces lo que voy a hacer es desconectarme del CleanFlight, siempre desconectarse del CleanFlight antes de desconectar el conector USB, listo, luego lo conecto otra vez y prendo el mando, vamos a ver si se queda en estado sólido, listo, ahorita sí, me conecto nuevamente a CleanFlight y vamos a mirar nuevamente en la opción de recepción, si tenemos los valores que están cambiando, en este momento podemos ver que los valores están como titilando, si yo muevo la potencia, ah, ojalá los motores no van a arrancar, bueno, pues no van a arrancar porque no tengo el cuadricoptero armado, ahorita en la opción de modos, vamos a ver eso, pueden ver que aquí cuando yo le doy potencia o trutel, incrementa y disminuye, estos valores son muy importantes, miremos hasta dónde llega el valor máximo, en este caso llega a 1910 más o menos y el valor mínimo 1065, miremos los otros valores, en este caso tenemos el pitch, este es el pitch, está bien, para adelante, para atrás, el roll también está bien, es muy importante que veamos este comportamiento que sea correcto o si no vamos a tener que invertir valores, ya sea aquí en CleanFlight o en nuestro control remoto, me falta mirar el yo, efectivamente está bien, entonces aquí lo importante es ver cuáles son los valores mínimos y máximos que está enviando este control remoto, bajemos aquí que tenemos información, listo, entonces teniendo en cuenta estos valores máximos y mínimos, voy a regresar a la tercera opción que dice configuración, donde me dice cuál es el valor mínimo, aquí está por defecto en 1100 y si regreso al receptor, mis valores mínimos están más o menos en el truter, en este caso en el truter, en 1066, así que voy a poner más o menos un valor similar, digamosle que 1050 es mi valor, vayámoslo a 1050, es mi valor más o menos, o 1060 es mi valor mínimo, ajá, y el valor máximo si lo puedo dejar en 2000 y le doy Save, muy importante darle Save, listo, le doy Save, o si no eso no va a quedar guardado, ahorita regresemos al receiver, listo, de esa manera él va a saber más o menos cuál es mi valor mínimo cuando yo le esté dando potencia, cuando debe de tener sus motores o disminuir al máximo su potencia, aquí hay muchísimas otras cosas que también podemos configurar, y es básicamente decirle qué tan rápido queremos que responda el controlador de vuelo al movimiento de nuestros sticks, qué tan rápido queremos que el movimiento de los sticks se comporten en función de estos gráficos o valores que tenemos aquí, ya sea completamente lineal o de una manera exponencial, ahora finalmente la última pantalla importante que tenemos aquí son los modos, aquí yo ya había hecho una configuración de los modos, básicamente para poder realizar una primer prueba, así que vamos a quitarlos y hacerlo desde cero, ya que es así como ustedes lo van a encontrar, entonces básicamente si nosotros no configuramos de pronto al menos el modo para que se armen los motores, recuerden que por acá en la opción de puertos, en la opción de configuración, configuramos lo que es la primera opción que dice Motor Stop, no mueva los motores hasta que no armemos, así que debemos configurar una opción o modo de armado, entonces esto también ya depende de su control remoto y el mapeo de las palancas que ustedes tengan, entonces aquí donde dice ARM es básicamente para configurar el armado, así que lo activo y le voy a utilizar, vamos a utilizar el canal 1, no sé si ustedes alcanzan a ver cuándo se mueve aquí de un lado para otro, según como yo mueva esta palanquita, así que por defecto este control remoto, todas las palanquitas deben estar arriba o si no cuando yo lo prendo comienza a hacer bulla y no se deja inicializar, así que por defecto el cuadricóptero debe estar desarmado, así que vamos a ponerlo aquí más o menos así, cuando la palanquita esté en la zona esta que está aquí, en esta zona verde, se va a armar, así que si lo paso para acá quedaría armado y si lo paso para acá quedaría por defecto desarmado, así que guardemos, listo, vamos a ver si se arma, efectivamente aquí donde estoy moviendo el mouse aparece una cosa que dice que los motores están armados, así que precaución y esto es por el hecho de tener aquí las hélices que generalmente no deberíamos poner las hélices mientras estamos haciendo estas configuraciones, así que ya tengo el botón de armado funcionando, ahorita vamos a escoger los modos de vuelo, CleanFlight tiene muchísimos modos de vuelo, por defecto si yo no configuro ningún modo de vuelo, él va a utilizar el modo de vuelo que se llama Acro o el modo de vuelo que se llama Manual, es el modo más experto que hay, es el modo de vuelo en el cual podemos hacer flips de una manera muy rápida, pero no les recomiendo ese modo de vuelo para principiantes, para principiantes está el modo de vuelo que se llama Angle, que es este segundo, entonces vamos a utilizar el modo de vuelo Angle y el modo de vuelo horizontal, el modo de vuelo Angle es el que quiero que quede esta palanquita activada, vamos a ver, bueno, muy importante, en este caso no me funciona la palanquita, y es por la siguiente razón, cada vez que activamos uno de estos modos, aquí hay una opción para seleccionar por dónde va a venir la señal, así que por auxiliar 2, es que yo voy a manejar esta opción, ahorita sí, ya pueden ver cómo a medida que yo muevo la palanquita, él cambia de posición, en este caso yo únicamente voy a utilizar 2 modos de vuelo, y cuando la palanquita esté arriba, por defecto quiero que esté en el modo de vuelo principiante, listo, entonces modo de vuelo principiante, en la posición 1 y 2, modo de vuelo principiante, y en la posición 3, voy a utilizar el modo de vuelo Horizon, que es básicamente un modo de vuelo un poquito más avanzado, que el Angle, básicamente es como un intermedio entre el modo Acro, es decir, que si yo estando en el modo Horizon, saco mucho las palancas del centro, va a cambiar básicamente al modo Acro, momentáneamente hasta que yo vuelva y suelte las palancas, o las lleve hasta el centro, es decir, es como un intermedio, que nos facilita de pronto hacer piruetas, o hacer flips o rolls, entonces cuando esté en la posición 2, el Auxiliar 2, cuando esté en la posición 3, quiero que esté en el modo Horizon, ya que únicamente voy a manejar, estos dos únicos modos de vuelo, bueno aquí tengo ya configurado dos modos de vuelo, muy importante no olviden darle guardar, listo, entonces vamos a probar nuevamente, entonces cuando la palanca está arriba, estoy en Angle, cuando está en la segunda posición, sigo estando en Angle, y en la tercera posición me paso a Horizon, y revisemos a ver si se arma o no, aquí vemos que se arma, estando en Angler, y puedo pasar luego a Horizon, también hay un tercer modo de vuelo, que también podría ser interesante probar, también puede ser más o menos como para principiantes, y es el modo vuelo sin cabeza, que es este que está por acá, que se llama Head Free, entonces vamos a activarlo, y vamos a utilizarlo también, utilizando la palanca Auxiliar 2, y así que podríamos poner esto más o menos acá, a este lado, mover aquí la opción de la palanca 1, más o menos aquí así, y vamos a acomodar esto de tal forma, de que cuando la palanca esté arriba, estemos en Angle, cuando estemos en la palanca en el centro, estaríamos en Horizon, y con la palanca abajo, estaríamos en el modo vuelo sin cabeza, que es este que se llama Head Free, en este caso no se está alumbrando aquí, donde tengo el mouse, ya que no le he dado guardar, ahorita si movamos la palanca, a ver si se cambian todas las cosas, armar, desarmar, armar, desarmar, así que prácticamente ya estamos listos, para volar este pequeño cuadricóptero, falta únicamente, configurar lo que es las revoluciones del motor, en este momento es por defecto, yo vi que estaban en mil, así que hay que incrementárselas, hasta máximo podemos hasta treinta y dos mil, yo voy a ensayar primero con veinte mil, a ver qué pasa, he visto que este controlador de vuelo, lo utilizan inclusive con estos mismos motores, con hasta treinta y dos mil, que es el máximo que acepta aquí CleanFlight, para configurar el PWM, así que esto lo vamos a hacer, en la última, última, última perilla que está, o pestaña que está acá, le estoy señalando que se llama CLI, así que ingreso por esta parte, debemos escribir, set, volvemos y pegamos, es motor PWM rate, igual, así tal cual como están viendo, set, motor PWM rate, igual 20 mil, y le damos enter, listo, entonces aquí me confirma, que efectivamente, ya este valor ha sido cambiado, así que aquí podemos darle save, si queremos guardar, así que aquí lo que hace es guardar, y reinicializar todo el sistema, bueno aquí ya tuvo que haber, que ha guardado el nuevo valor, de 20 mil, set PWM rate, set to 20 mil, entonces ya podemos prácticamente, desconectar, salirnos de aquí, y realizar una primer prueba de vuelo, a ver qué tal está trabajando esto, aquí simplemente falta definir, es qué batería voy a utilizar, aquí tengo tres baterías, que son una, sería la batería del Sigma X5C, esta batería es de, 650 miliamperios, 3.7 voltios, 25 C, lo ideal es conseguir una batería, con la mayor capacidad, de set rate, o la mayor capacidad, de descarga, o la mayor capacidad, de entregar corriente, sería ideal una de 60 rate, para arriba, vamos a ver qué pasa, con una de estas baterías, esta batería del Sigma, pesa casi más o menos, 16 gramos, otra opción sería, esta otra, de 400 miliamperios, hora del JJRC, este es el drone, que es resistente al agua, el H31, si no estoy mal, esta pesa únicamente, 10 gramos, y la tercera opción, sería utilizar de pronto, estas pequeñas baterías, que son las que utilizan, los Blade Inductress, o los Tiny Whoop, sin embargo, esto tiene demasiado, poquita corriente, únicamente, 200 miliamperios, hora, lo cual nos daría, un tiempo de vuelo, muy muy corto, son tres opciones, que podríamos comenzar, a probar, y mirar, a ver con cuál, podemos volar mejor, este pequeño cuadricóptero, así que, vamos a desconectar de aquí, listo, ya estamos desconectados, y muy importante, muy 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 importante, esto ya se los había dicho, en el primero, o en el segundo vídeo, por nada del mundo, vayan a conectar la batería, teniendo el conector USB, simultáneamente, porque si no estoy mal, algo mal, podría suceder aquí, entonces, vamos a desconectar aquí, listo, apaguemos el control remoto, y vamos a hacer una pequeña prueba, aquí rápidamente, obviamente no voy a volar, aquí sobre la mesa, simplemente hacer una pequeña prueba, conecto la batería, este conector que le puse, está como malangastangas, listo, en esta ocasión, si ya veo que se arma el motor, vale un poquito de potencia, y ya estamos listos, para arrancar a volar, así que voy a pegar, con velcro, esta batería, en la parte de abajo, y voy a pasar a la sala, a realizar el primer, nuestro primer prueba de vuelo, no sé si de pronto, esta antenita, que está aquí bien delgaditica, vaya pronto fácilmente, a pegar con las hélices, vamos a ver, si de pronto, la damos un poquito aquí así, lo dirás tampoco, que cuando de pronto, el drone se me caiga, la antena, se vaya y toque, algún componente electrónico, así que posiblemente, se me ocurre pronto, poner un poquito de cinta, cinta transparente, aquí encima, para que esta antena, por ninguna razón, en caso de que el cuadricoptero, se gire y se voltee, vaya y me toque, algún componente electrónico, así que vamos a, desconectar, muy importante, siempre desarmen motores, listo, motores desarmados, y desconectamos la batería, y vamos a hacer la prueba de vuelo, pero primero, voy a pegar con velcro, la batería por debajo, y ponerle un poquito de cinta, aquí en la parte encima, de esta electrónica, simplemente para evitar, que la antena, vaya a hacer contacto, con algún componente, bueno, ya he hecho, más o menos, unas 5 pruebas de vuelo, para darme cuenta, que está mal en estos momentos, en este pequeño cuadricoptero, y tuve varios inconvenientes, el principal, tenía que ver con las hélices, ya que las hélices, se me estaban, zafando muy rápidamente, arrancaba yo motores, le daba potencia, y comenzaron a zafarse, todas las cuatro hélices, una por una, cada vez que iba volando, se zafaba una, y el cuadricoptero se iba al piso, así que tuve que investigar, cómo resolver este problema, y investigar cómo, poder sujetar fácilmente, estas hélices, abajo en los detalles, voy a hacer un vídeo aparte, para enseñarles a ustedes, cómo, en términos generales, a cualquier drone, que ustedes tengan, de principiante, que tienen este tipo de hélices, que se ponen, y se quitan manualmente, fácilmente, cómo podemos nosotros, hacer que, no se caigan fácilmente, así que, después de resolver el problema, de las hélices, me surgió, otro problema, las baterías, que les mencioné, anteriormente, por ejemplo, la batería del Sigma X5, la batería del JJRC, y las baterías pequeñitas, ninguna de esas baterías, sirven a este tipo, de cuadricopteros, porque estos motores, jalan mucha, mucha corriente, aquí voy a mostrarles, la prueba, con esta batería, del Sigma X5, y verán, que no es mucho, lo que podemos volar, con esta batería, así que, para eso, vamos a necesitar, una batería, que igual, sea de 3.7 voltios, sin embargo, tenga una alta capacidad, de entregar corriente, en mi caso, yo aquí tengo una, esta es de un cuadricoptero, que me llegó recientemente, esta es del, I-CIN QX 90C, un cuadricoptero, similar a este, que tengo en mis manos, y con esta batería, si, vuela mucho más tiempo, y vuela mucho mejor, así que, luego les voy a mostrar, el vuelo, con esta batería, después de que cambie, los parámetros, de configuración, del cuadricoptero, ya que con los parámetros, que yo les mostré, que viene por defecto, el vuelo tampoco, es que sea muy estable, así que, hay que trabajar un poquito, en esos parámetros, lo que yo voy a hacer, simplemente, para no reinventar la rueda, es que voy a utilizar, los parámetros, de configuración, que vi, que tiene un youtuber, llamado Andy RC, el cual también enseña, a configurar, este pequeño controlador, de vuelo, así que voy a utilizar, los parámetros, que él está utilizando, para ver que tal, se comporta, este cuadricoptero, con sus parámetros, la diferencia, es que, es el mismo controlador, de vuelo, pero la guarda, es distinta, otra opción, que se me ocurre a mí, para resolver, el problema, de las baterías, es utilizar, dos de estas baterías, por ejemplo, cada una de estas, es de 30C, si yo las pongo, en paralelo, si las conecto, en paralelo, conservaría, los 3.7 voltios, pero tendría, una doble capacidad, de entregar corriente, así que, estas dos unidades, en paralelo, me pueden llegar, hasta 60C, así que, esta sería, otra opción, que voy a explorar, y mostrarles a ustedes, qué tal funciona, esa opción, si es viable o no, así que, pasemos al vuelo, para que ustedes vean, en estos momentos, cómo está volando, este pequeño cuadricoptero, al cual, tuve que, buscar la forma, de hacer que las hélices, no salgan volando, y muy importante, encontrar una batería, que nos entregue, una buena capacidad, de corriente, listo, ya tengo, el cuadricoptero, sincronizado, recuerden, que sincronizar, esta guard, requiere que prendamos, y apaguemos, por ahí, unas dos o tres veces, el control remoto, para que quede, sincronizado, el control remoto, al receptor, de ese controlador de vuelo, así que, en estos momentos, voy a armar motores, listo, motores armados, y van a ver, que el vuelo, de este cuadricoptero, no es que sea, muy estable, por eso les digo yo, que hay que hacerles, un ajuste, yo no voy a reinventar, la rueda, simplemente voy a coger, como les dije, los parámetros, de control, que ya está utilizando, otro youtuber, que configuró, este cuadricoptero, aunque en este momento, se ve más o menos estable, cuando yo comience, a hacer giros, van a ver, que no lo es, tan fácil de controlar, en estos momentos, yo medio hago un giro, inmediatamente, pierde altura fácilmente, y es porque la batería, no da, la suficiente potencia, pueden ver, como está vibrando, y no responde, muy bien, a los mandos, yo trato de, como de, voy a intentar hacer, volar en giro, como generalmente, vuelo, cualquier cuadricoptero, de principiante, pueden ver, más o menos, las vibraciones, en el marco, y pueden ver, como se me fue, el cuadricoptero, bastante, hacia la izquierda, casi, se me estrella, la pared, así que, para un cuadricoptero, que tenga, un controlador de vuelo, tan sofisticado, como un NAS32, eso es algo, que se debe corregir, no debería ser así, así que, podemos ver, que el vuelo, es bastante, inestable, en estos momentos, y no es tan fácil, de controlar, se me da mucho, para adelante, para atrás, así que, lo que voy a hacer, es dejar aquí, este vuelo, hasta que se me estrella, dejar el vuelo, hasta aquí, y vamos a pasar, nuevamente, al computador, cambiar los parámetros, de configuración, poner los parámetros, que les dije, y simplemente, voy a copiar, de este pelado, de Andy RC, también es un youtuber, que hace videos de drones, y mirar, a ver que tal vuela, y probarlo, con la batería, que está en capacidad, de entregar, mucha potencia, a este cuadricóptero, así que, aunque en estos momentos, ustedes pueden ver, más o menos, que al menos vuela, para mí no me sirve, que al menos vuele, yo necesito algo, que sea mucho más estable, ya que luego, voy a ponerle, una cámara FPV, y la idea, es poder volar, con mucha tranquilidad, y agilidad, aquí en mi apartamento, en primera persona, con este pequeño cuadricóptero, así que, en estos momentos, tengo la palanca, por encima, del 50%, y creo que, no llevo más de, según el video, bueno, ya está perdiendo altura, fácilmente, según la cámara, llevo por ahí, unos dos minutos, y medio de vuelo, y ya está a punto, de acabarse la batería, ya llevo la potencia, más o menos, en el 70%, para mantener esta altura, para mantener esta altura, generalmente, cuando tenemos la potencia, casi al 70%, 80%, para mantener una altura, es porque la batería, ya está a punto, de agotarse, es una buena forma, de saber más o menos, cómo está, el nivel de batería, de nuestros cuarticópteros, tenemos que darle mucha potencia, a los mandos, ya estoy casi que al 80%, llegando al 90%, así que voy a dejar el vuelo hasta aquí, hacemos nuevamente al computador, a reconfigurar, el controlador de vuelo, y volver a hacer otra prueba de vuelo, bueno, como les mencioné, ya cambié los parámetros de PID, aquí estamos nuevamente, sobre la mesa de trabajo, y ya, mi cuarticóptero funciona, y vuela lo más de bacano, como les dije, puse los parámetros, que encontré en internet, los cuales hacen que esto, vuele lo más de estable, ya se los voy a mostrar, pero primero, quiero mostrarles a ustedes, las modificaciones, que le hice a este cuarticóptero, uno, para que la tarjeta, o board, mantenga más estable, y no tenga mucho movimiento, ya que yo la había pegado, con una cinta doble faz, únicamente, y con las vibraciones, de los motores, y del frame, pues se iba despegando, y se iba levantando, y eso hacía que también, no ayudara a la estabilidad, del controlador de vuelo, también, como les mencioné anteriormente, las hélices estaban despegando, cada que iba a volar, una u otra salía volando, así que lo que hice fue, utilizar uno de los trucos, que hay en internet, para uno poder darle más presión, o ajustar de manera más fuerte, las hélices, a estos motores, que son, con escobillas, en los cuales, las hélices entran, esa presión, y no se atornillan, los drones, que son más grandes, generalmente, tienen una tuerca, para sujetar las hélices, estas hélices, no se sujetan, sin embargo, utilizan motores, que pueden ir hasta, 32 mil K, o 32 mil revoluciones, por minuto, y eso hace, que las hélices salgan volando, así que hay que buscar la forma, de sujetarlas muy bien, voy a hacer un video especial, para enseñarles, cómo sujetar las hélices, muy bien, no quiero extenderme mucho, simplemente, les voy a mostrar rápidamente, qué volé que hice, y también, cómo sujeté la batería, así que aquí, más o menos, pueden ver, como un puntico blanco, en la hélice, lo que cogí yo, fue hilo dental, y no sé si han notado ustedes, que el hilo dental, está conformado, de muchos hilos, así que básicamente, cogí un hilo dental, lo partí en dos, y estando más delgado, le di dos vueltas, aquí, lo hice pasar dos veces, a través de esto, como hice básicamente, en esta hélice, en esta hélice, lo hice pasar dos veces, estando más delgado, y luego metí la hélice, y así quedó la hélice, sujeta con más fuerza, y en estos otros motores, que no vemos, que sale un hilo, y le da la vuelta, simplemente utilicé, el hilo dental, con el grosor, con el que viene, así que, de esta manera, por más potencia, que yo le doy, a las hélices, o a los motores, no se me están saliendo, de los motores, ahora, para que la BOAR, o el controlador de vuelo, dejase, de despegarse, lo que hice, fue poner aquí, una pequeña amarra, y además, esta pequeña amarra, como pueden ver, me ayuda, a sujetar, la antena, ya que la antenita, estaba teniendo, un comportamiento, de oscilatorio, y vibratorio, debido a las vibraciones, que tenía en el motor, y además, como los parámetros, no estaban muy buenos, así que, a medida, que el cuadricóptero, se movía, pues la antenita, parecía, y hacía este movimiento, así que, eso podría, a largo tiempo, hacer que se me reviente, la antena, en el punto de soldadura, o se me venga, hacia las hélices, el hecho, de que eso va a generar, también vibraciones, y ruido, en la señal, así que, aquí donde está, ya está bien firme, y la batería, estoy utilizando, un velcro, más que todo, para sostener la batería, así que, el velcro, envuelve la batería, y en la parte de adentro, también tengo un velcro, pegando la batería, así que, está doblemente sujeta, aquí, sigo utilizando, las baterías, Sigma X5C, simplemente, para hacer pruebas, sin embargo, estas baterías, no dan un buen tiempo, de vuelo, ya que no tienen, una buena capacidad, de corriente, así que, vamos a mirar, los parámetros, definitivos, con los cuales, quedó, este cuadricóptero, y ya van a ver, el vuelo, como es de estable, ahora, estando aquí, en Clean Flight, vamos a conectar, nuestro computador, a la controladora, de vuelo, recuerden, no energizar, la board, no conectar la batería, mientras hacemos esto, no sé por qué, en esta, en este controlador, de vuelo, recomiendan eso, en muchos otros, controladores de vuelos, si podemos conectar, las baterías, mientras hacemos pruebas, de motores, así que, vamos a poner aquí, nuestro pequeño droncito, y conectarnos aquí, a Clean Flight, y pueden ver, gráficamente, que el controlador, ya está bien estabilizado, está bien calibrado, mi controlador de vuelo, ya no se está moviendo, ya que no se está despegando, pues eso tampoco está afectando, que es algo, que también está afectando, miremos, lo que nos importa, que son los valores, que son los valores, que son los valores, entonces, utilizando el controlador, de vuelo, llamado, Lux Float, tengo en Roll, en la parte proporcional, 20, en la parte integral, de Roll, 40, en la parte derivativa, de Roll, 40, en el Pitch, tengo 20, en la parte proporcional, en la integral, 40, en la derivativa, 40, y en el Ya, tengo 40, 40, integral, y 10, de derivativo, en la parte de abajo, 60, 60, y 75, en lo que tiene que ver, con la nivelación, cuando esté pasando, al modo horizon, en los rates, del Roll, 40, Pitch Rate, 40, y Jaw Rate, 60, con estos valores, el cuadricóptero, se me está comportando, muy, pero muy bien, así que esto es lo más importante, a destacar, en cuanto a los parámetros, P y D, como les mencioné, los créditos, de estos parámetros, son de Andy RC, así que pasemos al vuelo, para que ustedes den su opinión, acerca de él, comenten, y nos bien, compartirlo en sus redes sociales, bueno, entonces vamos con el vuelo definitivo, de esta parte, del video, ya la siguiente, y final parte, será, cuando le monte, la cámara FPV, a este increíble, cuadricóptero, pueden ver, lo estable que vuela, pueden ver, que no vibra, para nada, básicamente, mantiene su posición, así que, quedó excelente, vamos a, dar unas vueltas aquí, dentro de la pequeña sala, que yo tengo, vamos a, volar, a volar, y a volar, vamos a volar circularmente, aquí, a ver, qué tal nos va, así que, así como está, yo creo que ya está, excelente, para ponerle, una cámara FPV, aunque me gustaría, hacer una prueba de vuelo, en exteriores, de que la idea, de montar, estos cuadricópteros, con motores, más potentes, es poder volar, en exterior, también, en primera persona, ya que los, aquí los, tinny whoop, la mayoría, de ellos, son más que todo, para interiores, sus motores, no dan, lo suficiente, para volar bien, la mayoría, de la gente, debe modificar, sus motores, ponerle motores, más potentes, y como pueden ver, este se comporta, muy bien, va muy estable, básicamente, sigue, todos los comandos, que yo le doy, ahora cuando le ponga, la cámara encima, la cámara FPV, seguramente, de pronto, tenga pronto, que realizar, un poco más, de calibración, ya que estaría, afectando, su centro de gravedad, así que lo ideal, sería ponerlo, poner la cámara FPV, lo más centrado posible, para de esa forma, evitar, tener que hacer, modificaciones, en este momento, estoy volando, en el modo de vuelo, para principiantes, ya después, de que ya, le saque jugo, a este pequeño, cuadricóptero, pues ahí si ya, intentaré volar, en el modo, completamente manual, ya que inicialmente, quiero cogerle el tiro, cada vez que cambiemos, de cuadricóptero, pues cada cuadricóptero, tiene su forma, particular, de comportarse, así que, debemos primero, calentar un poco, y más o menos, aprender, a interpretar, cómo es su comportamiento, yo creo que la batería, ya está a punto, de acabarse, y ya va, para el piso, así que, eso fue todo, por este video, en donde ya, por fin, ya está, completamente estable, mi pequeño, cuadricóptero, no se pierda, la siguiente parte, en la cual, voy a ponerle, la cámara FP, ya que la mejor forma, de volar, estos pequeños, voladores, o drones, es, en primera persona, convertirlo, en un mini, dron de carreras, ya que cuando volamos, estos drones, en exteriores, básicamente, si yo lo volara, en exteriores, para mostrárselo a ustedes, seguramente, tendría que hacer, un vuelo, muy cercano, así como el que dice aquí, sin alejarme mucho, ya que, ya que prácticamente, ustedes, no lo verían, en el video, así que voy a pasar, a ponerle, la cámara, la mini cámara FPV, o sistema FPV, para luego hacer, una prueba en exteriores, o en interiores, volando, en primera persona, y compartirlo con ustedes, las experiencias, así que eso fue todo, por este video, no olviden darle, manito arriba, compartirlo en sus redes sociales, comentar, preguntar, todo lo que quieran, hasta la próxima, y muchas gracias.